¿Te chocó mucho la noticia de tu maternidad? No me noto criándola, entonces sé que he tenido mis sobrinos y todo, y sé que a lo mejor puedo llegar a ser buena madre, pero si no lo soy, porque no tengo ese sentimiento, y si veo que se me va de madre, por así decirlo, y con todas las complicaciones que he tenido durante el embarazo, no me sale bien. ¿Sabes qué? No he tenido un embarazo tampoco normal.